Bárbaro Noel Valladares, enorme Noel Valladares le pone la mano derecha con una técnica Se juega liguilla también ante Platense el próximo sábado, disparo Y Noel Valladares vuela y la manda al tiro de esquina Noel, que volada Zipote, que bárbaro Le digo Zipote porque tiene 47 para que aquel que brinque diga que Zipote le dio 8 cuartos La pelota Platense tuvo esta oportunidad, ahí la defensa con problemas, el disparo y Noel Valladares Rechazaba, pero no había rematador Luego otra jugada más por el sector de la izquierda, este centro otra vez Y también de darnos este resumen de jugadas en donde Anthony Lozano se vuelve la figura clave del cuadro olimpista Mira esta, otra jugada, otro remate, una llegada que no concluyó Y después esta segunda jugada que le hace muy bien este equipo Ronnie Martínez, Ronnie Martínez, bien Noel Valladares Se fue con... Ahí está Seth Zinovich, el enganche de Zinovich, viene el centro La tapada de Noel Valladares, espectacular La reacción, manotazo derecho de Noel Valladares al córner Se salvó el olimpio, lo salvó Noel Enorme Noel Valladares, que tapada Entrando puede ser, vamos a ver si llega el toque, aquí está la oportunidad Vendrá el disparo, Noel Qué tapada la de Noel Ante la defensa de la Olimpia Llega Peña Y Peña le pega, Noel Valladares aguanta Y puede ser la última del partido, ahí está Bruchy Se paró muy bien, le costó más a la Olimpia llegar Este disparo de Melgares Que manda al córner Esa por ejemplo es una jugada de mucho riesgo Sí, pero tal vez lo que comentaba él, quién es que era Disparo tapa Noel, en dos tiempos se queda con la pelota Parecía que se le metía Al arquero de la Olimpia El equipo visitante Tiro de distancia De Romario Romario Pinto Tuvo algunas importantes maratón Sobre todo en esos minutos Cobraron el tiro de esquina Ahí va el pelotazo de Castro Qué tapada la de Noel Valladares Voló, sacó las alas Noel Valladares en ese cabezazo Y se quedó con la pelota Enorme El capitán de la Olimpia, el guardameta Vemos el centro, va a llegar el cabezazo Centro buscando el área Aquí tiene una, un voladón de Noel Para mí ¿Ah? La tapadita de la fecha Decía que no Se invalidaba la acción Otra intervención Mate Noel Tiro de esquina Pelota al corazón del área El cabezazo Le pega a Disco Le pegó Tapó Noel Tapó Noel Señoras y señores Le adivinó Qué mal le pegó Disco A Suave Le avisó Que se le iba a tirar ahí Un cuadro El equipo de segunda Como le llaman ellos Aunque cuando es todo Un gran equipo Con el Bailelis Con Noel Valladares Imagínese usted Un equipo de segunda En el primer tiempo Esta fue la única jugada Que pudo realizar Aquí prepara Cantico Por eso es Noel Enorme Noel Valladares Cómo acaba de salvar A la Olimpia El gol del empate Cómo buscó esa pelota Noel Y la manda al tiro de esquina Vea qué peligroso Qué colada la de Noel Muy cerca nuestro Vean cómo le mete la mano Noel Valladares Para mandarla al tiro de esquina Ataca el equipo Marcado ahora por Palacios La tiene Vega La pasa para Reyes Para Vega Peligro de gol Tiro Noel Valladares Manotea la pelota al córner Buena jugada entre Reyes Y Vega Yán Osorio Centro Qué tapada de Noel Enorme Noel Valladares Que acaba de taparle A Mario Roberto Abadía Qué tapada la de Noel Valladares Muy bien Abadía Y Noel fantástico Tarea defensiva O le pega a Mallorquí Qué bárbaro Noel Valladares Enorme Noel Valladares Le pone la mano derecha Con una técnica admirable ¡Gracias! Cholvi La tiene Cholvi Le pegó Cholvi Otra que tuvo el vida Otra ocasión que tuvo el vida Señoras y señores Tuvo el cuarto gol Qué buena jugada de Cholvi El segundo poste Puede ser la posibilidad Para el equipo visitante Cardona Dentro del área Cardona Cardona El balón pega en el horizontal Señoras y señores El balón sigue en juego Qué bien la hizo Cardona Como dicen aún Y hermanotazo El salvador de Noel Tremendo, tremendo Es jugada Y yo creo que ahí De ahí también está La clasificación de Motagua Pero esta fue una gran tapada De Noel Sí Noel ahí salvó el empate Esa fue clarísima Si la de Licona En el segundo tiempo Fue buena Esta fue muy buena Y aquí Salva Noel Gran tapada De Eddie Hernández Hasta ese momento Noel era una de las figuras Del partido Era un jugador Determinante Para Olimpia Porque esta tapada Ahí lo quemaba ropa En el partido Se frustró en su momento Este buen Edwin León Este jugador Yo no sé la verdad Porque el técnico Lo saca Porque estaba insistiendo Trataba de hacer los disparos Puso en apretos A Noel Valladares Aquí está la repetición Pasable Fabio León Nuevamente de cabeza Chama Córdoba William Zapata Estuvo a punto Destinarse con el gol Ha salvado el portero Noel Valladares Tiro de esquina Crisanto recorta Sigue Crisanto Que bárbaro Noel Espectacular Con un cambio de pierna Sobre la marcha Como le pegó Wilbur Crisanto Mejor lo de Noel Y estilo de esquina Ramos Centro de Ramos La manda larga Segundo poste Cabezazo ¡Oh! ¡Gol no de Adárez! Enorme La que le acaba de salvar A Loli Corales ¡Qué tapadón el de hoy! ¡No, Noel! ¡Qué tapadón! Y lo acaba de perder Señoras y señores ¡Disparo! Se lo acaba de perder El conjunto Verdolaga El gol que podría Vea que bien El sombrerito De pecho Acomoda Y cuando le pega La pelota Rebote en el guardameta Noel Valladares Martínez puede sacar remate Le pegó ¡Ja, ja! Y el cancerbero Noel Valladares Vuela Y con las palmas De su mano Bota esa pelota Al tiro de esquina Se convierte en el héroe Hasta esta primera parte Noel Valladares Rechaza Noel El contrarremate Atención Corta Finalmente La defensiva Espectacular Esto es lo más peligroso Sí, lo más peligroso Que ha tenido El social sol Y hubiese sido Para ellos importantísimo Porque se metían en el juego ¡Qué bien le pega, doctor! Sí, es un remate incómodo Para Noel La experiencia El conocimiento De Noel Valladares Muchísima confianza Esta fue muy buena Por parte de Noel Valladares Gran cabezazo De Claudio Nicolás Cardoso Y bien Noel En esta acción Que fue antes del gol Un mal despeje De Will Barabona El árbitro Melgares El remate De zurda Noel Valladares Manda el tiro de esquina En un estupendo remate Y mejor El guardameta Merengue ¡Qué bárbaro! Impresionante Lo que acaba de hacer Noel Valladares ¡Suscríbete al canal!